Otro que trae mucho dinero, otro que trae mucho oro, bueno ni modo, con el frío, así es la historia. Un saludo para un niño que se llama Sergio Mauricio, aquí está su mamá lo manado, un saludo, señor. Y una vez se corrido a los llantaros, dinero extranjero, no hay más que llamarle, la final y soledad. En el pantalón cerca de mí, también hay buenos caballos. Caballos, caballos y ya conocidos, de donde quiera que sea. Si no los caballos, el balón es maldío, ¿por qué se quiere abandonar? Caballos, caballos y ya conocidos, llegaron desde la estrella, también a los térmica que perdieron, por no conocer la presidía. Ahí es otra historia. ¡Eso es llantaros! ¡Vamos a partir, papá! ¡Vamos a partir, papá! A la entrada bailando, la chaparrita. De lado de mí yo brincaba una hielo, y a tu lado fue un palpeada. ¡Eso es! Y este de la yegua y con el caballo Era de pueblo las varas Un traje de manda, vuelva a caminar Y alimota, limita de tela Un bicho de musulas, sacó cien mil dedos Y los apóstoles de yegua Por quien se vinieron, gritaba la gente Y una risa, sacó cien mil dedos Y el de la yegua se vive en la violencia Y un bicho en la serata ¡Márame, gracias! ¡Márame, gracias! Buenas historias de esta tarde Ahorita te cantamos otra cumbia Queremos visitas